Se da la partida de la quinta del programa Premio Especial República de Croacia. Va saliendo Mr. Buffer por tercera línea en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Super Rafito a cabeza tercero por fuera Dakín. A seis cuerpos Don Simón de Colero Tirso. Así van recorriendo los primeros 300 metros con Mr. Buffer en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo Dakín a cabeza tercero Super Rafito. En el cuarto lugar lo viene haciendo Don Simón de la mano con Tirso. Van llegando así a la altura de los 900 con Mr. Buffer adelante. Cuerpo y medio. En el segundo lugar Dakín. Tercero en la baranda Super Rafito. Luego Tirso y Don Simón. Se acercan a la altura de los 600 metros con Mr. Buffer en la punta. A medio cuerpo quedó por fuera Dakín. A cuerpo y medio en la baranda Super Rafito. Luego Tirso y Don Simón. Se acercan a la recta final del premio especial República de Croacia. Apareció Mr. Buffer en la punta. Medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Dakín. A dos cuerpos tercero Super Rafito. En los últimos 250 Mr. Buffer por dentro adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Segundo Dakín. Tercero Super Rafito. En los últimos 120 del premio especial República de Croacia. Mr. Buffer adelante. Dos cuerpos. El segundo lugar para Super Rafito y Llegaro. Tercero Dakín. El cuarto lugar para Don Simón de Colero Tirso. Gana la quinta del programa premio especial República de Croacia. El número tres Mr. Buffer con la monta del jinete Martín Chuan.